Santo Domingo, el corazón de República Dominicana, es una tierra donde la desigualdad se vive día a día y las personas con discapacidad la sufren doblemente. Este país caribeño tiene más de 10 millones de habitantes y se calcula que más de un cuarto de millón de dominicanos padece alguna dificultad para ver. Su existencia es muy difícil. A pesar de que existe una ley para promover la igualdad de oportunidades, la realidad es otra muy distinta. Las ciudades en general siguen siendo intransitables. Están hechas para los que gozan de sus cinco sentidos y esto genera segregación. Se estima, según las Naciones Unidas, que el 95% de las personas con discapacidad son dependientes de algún familiar o del Estado en términos económicos. Después de haber sufrido un atraco violento en el que perdió la vista, Francina Hungría decidió dedicar el resto de sus días al trabajo por la comunidad ciega de su país. Durante años, su labor se ha basado en lograr la inclusión a través del desarrollo de diferentes herramientas que permitan a las personas involucrarse de manera cotidiana en la sociedad. Ella está convencida de que poco a poco se pueden transformar vidas en la medida en que las personas invidentes, sus familias y la comunidad se junten y se organizen para generar nuevas y mejores oportunidades. Su ceguera la llevó a ver la vida de otra manera. Yo creo que tuve una niñez envidiable. Debo agradecer a mi abuelo que tenía valores familiares muy fuertes y él luchó para que sus hijos pudieran vivir juntos cerca de él y en un mismo lugar. Y se crean unos lazos familiares que es imposible de borrar. Entonces, cuando cuentas con ese apoyo, con ese sostén, esos pilares, definitivamente que es más fácil sobrellevar cualquier situación. Y yo tengo mucha gente que me quiere muy cercana a mí, que me conoce como la palma de su mano y créeme. Entonces, la verdad es que eso es algo que considero invaluable. Ahora bien, un día de 2012 ocurrió algo que puso tu vida patas arriba. Le dio una vuelta completa a tu existencia y eso que ocurrió pasó incluso cerca de este lugar donde estamos conversando ahora. ¿Qué fue? Yo estaba trabajando, era viernes 23 de noviembre del 2012. Casualmente era viernes negro. Entonces, lo que le llaman a Estados Unidos el Black Friday, las ofertas. Ya era la hora del almuerzo, sobre las 12 del mediodía. Y un amigo me pide que le ayude a elegir unas piezas en oferta. Y entonces el internet no estaba funcionando. Eso me retrasó. Pero cuando dieron las una, tuve que salir a recoger a alguien para almorzar. El tema es que estaba como que a cuadra y media de mi destino cuando veo a una persona que golpea el bonete del vehículo en el que yo andaba. Y me pide que me detenga. Entonces veo a alguien sudado. Pensé, ¿y este loco? Pensé que era alguien que no estaba en sus cabales. Y entonces piso el acelerador. Pero este vehículo, ya yo lo sabía, tenía un fallo. Pero en aquel momento, pisar el acelerador hasta abajo no produjo ninguna reacción en el vehículo. Y entonces él procede a sacar un revólver. Lo tenía en su mano derecha y me apunta. Todo esto es en cuestión de segundos. Y cuando pensó que yo me iría y que eso pudiera provocar que entonces los alcanzara, pues su reacción fue dispararme. Cualquier otra persona que hubiera pasado por un evento tan traumático, un asalto con un arma, violencia, y que de pronto recibe la noticia de que ya no podrá ver. Cualquier otra persona, yo creo que hubiera caído en una profunda depresión y hubiera incluso intentado renegar de la vida. ¿Pasaste tú por ese proceso? Nunca. Gracias a Dios. Mi papá me repetía constantemente, mi hija, no temas. Y entonces también teníamos un amigo cerca que me decía, no te preocupes, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que recibas la atención médica necesaria. No va a ser por falta de atención. Paralelamente a tu proceso médico de recuperación en los hospitales, la noticia de lo que te había sucedido, ¿qué pasó con esa noticia en la prensa, en la opinión pública dominicana? Lo primero es que fue uno de los primeros crímenes que fue captado así en cámaras de seguridad. Había varios negocios, cámaras de edificios, por la zona en la que estamos, que es una zona privilegiada. Y yo estaba completamente fuera de mi conciencia porque muy sedada, estaba muy sedada cuando me preguntan sobre lo que me había sucedido. Y entonces en algún momento me hablaron inclusive de que había funcionarios del gobierno, que había personas que querían venganza y que querían que se promoviera la pena de muerte en el país. Entonces cuando dije que yo entendía que eso no era una solución, que yo no soy una persona de ojo por ojo, que sí, que a las personas hay que de alguna forma infringirle la justicia para que no hagan el mismo daño a otras personas, a otros ciudadanos, pero no creía que la violencia se pudiera atacar con violencia. Entonces cuando esas declaraciones circularon en los medios, todo el mundo, todas las iglesias, el pueblo dominicano empezó a hablar del perdón. ¿Cómo viviste todo ese proceso en que los atraparon? Hubo un proceso judicial y después los llevaron a prisión. Cuatro años estuvimos en los tribunales y fue muy difícil. Porque por un lado estoy intentando retomar mi vida y por otro lado tenía que sentarme justo al lado de estos jóvenes y revivir el proceso. Porque para poder ser testigo, para poder declarar, tenía que revivir el proceso. Al mismo tiempo, cada vez que yo abría la boca en ese tribunal, escuchaba a mi familia retorcerse del dolor. Es decir, escuchaba los gritos de mi mamá, de mi madrina, de las personas, de mis primos que estaban allí. Es fuerte. Ahora, paralelamente al juicio, hay un proceso de recuperación tuyo, de salud, de tratar de recuperar tu vida, ahora ya como una persona con una discapacidad visual. Tengo entendido que en República Dominicana hay más de un cuarto de millón de personas con una discapacidad visual. Y entonces de pronto tú llegas a una comunidad, a insertarte en una comunidad a la que le falta mucho por lograr. ¿Cómo entras allí? Como quería continuar mi proceso de generación de habilidades nuevas que había interrumpido para venir a un juicio, me acerco a estas entidades que me habían escrito por las redes, por Facebook, que se habían ofrecido a ayudarme. Y entonces, sí, con toda la intención del mundo de aportar a lo que a mí me había sucedido. También choqué con las bajas expectativas que existen en el país en torno a la persona con discapacidad. O sea, que sentías que querían volcar sobre ti como un manto de lástima, misericordia, más tenerte como algo de lo que había que cuidar y no como alguien que podía seguir siendo un ciudadano. No, fíjate que ya en ese momento la comunidad con discapacidad de alguna forma me había puesto una responsabilidad. Había expresado, qué bueno, mira, qué mal lo que le pasó, pero qué bueno que en los medios hay alguien como nosotros. Por fin vamos a tener adelantos en materia de derechos para personas con discapacidad en la República Dominicana. Eso me gusta porque una frase tuya que dices la discapacidad depende más del entorno y del contexto que de la persona misma. Completamente. Es que si me miras a mí, Joanny, y piensas, ok, ella tiene una ceguera total, pero ella trabaja, estudia, realiza labor social, viaja porque le gusta, baila, disfruta de la vida y entonces su estado anímico le permite tener una tranquilidad, una paz, una felicidad constante. No tiene ninguna limitación social. Ahora bien, Francina, en todo ese proceso de recuperación que fue doloroso desde el punto de vista físico y emocional, hubo un momento en que la mujer que había sido, la ingeniera, la dominicana, la hija, la prima, se convirtió también en una activista. ¿Cómo fue ese proceso? Pues creo que todo se dio de manera muy gradual, muy natural. Recuerdo un momento muy preciso en el que yo regresé a Miami porque quería continuar con mi proceso de rehabilitación y en algún momento pensé, quiero quedarme porque quiero tener este nivel de independencia, de libertad, quiero poder caminar sin miedo. y entonces mi papá me dijo, ya no puedes hacer eso. Y yo le digo, ¿por qué? Porque tú te debes a la sociedad que cree en ti, que piensa que puedes hacer un cambio. Y en aquel momento me molesté porque sentí una carga que mi papá me había puesto y yo lo que quería era recuperar mi autonomía en ese momento. Y mi papá me envió una carta que a mí me pareció horrible y la borré. Dije, no la quiero leer más de cómo yo era ahora responsable del bienestar de un gran número de personas. Ahora, ahí es donde nace Fundación Francina. ¿Cómo surge la idea? ¿Cuáles son los primeros obstáculos? ¿Cuál era el objetivo inicial, si sigue siendo el mismo o ha cambiado y evolucionado con el tiempo? Fíjate que la idea no fue mía. La idea fue del vicepresidente de la Junta Directiva, don Peter Weiner. Él es el que dice, la gente está reaccionando de manera muy positiva a cada una de tus apariciones en público. Y entonces ya tienes que olvidarte de Francina la Ingeniera. En aquel momento fue lo que me dijo porque yo sufría el tema de no poder estar en los proyectos que había iniciado. Y me decía, olvídate de eso por ahora porque es mucho más lo que puedes lograr ahora. Tuviste que también vencer no solamente el obstáculo de cómo los demás ven a una persona con discapacidad, sino cómo ven a una mujer con discapacidad, que me imagino que sea doblemente difícil de vencer ese obstáculo. Claro, existen niveles de marginación. Y, por ejemplo, una persona con discapacidad tiene un nivel de marginación, pero cuando tiene una discapacidad y además es mujer, ya hay dos niveles. Cuando tienes discapacidad mujer y eres envejeciente, tres niveles. Y aparte tienes escasos recursos, entonces te vas haciendo más vulnerable. Y en el caso de una mujer, pues la gente tiende a sobreprotegerte, a mirar un poco la tragedia. Y ha sido un gran esfuerzo el que he tenido que hacer para que nadie asocie la tragedia conmigo. Y eso es algo que pasó, que superé. Con el fin de llegar a la mayor cantidad de dominicanos con su mensaje, Francina y su fundación han aplicado un programa en el que políticos, celebridades, periodistas y otros activistas videntes se tapan los ojos y caminan por las calles junto a una persona ciega para experimentar lo que ésta siente. Así, desarrollan empatía y comprenden los obstáculos y peligros que dificultan su desempeño social. Con esta iniciativa, Francina ha mostrado la problemática de infraestructura que impide que las personas invidentes puedan transitar de manera adecuada en la ciudad. Pero también su programa busca promover la donación de bastones blancos, una herramienta indispensable para la movilidad y que en muchos casos es imposible conseguir en la República Dominicana. Pero ella tiene un compromiso, darle esta herramienta básica a todas las personas que la soliciten. Cuando empezamos a trabajar proyectos sociales con la problemática de una cantidad de personas que no tenían acceso al bastón blanco y entonces resulta ser que estaban en listas de esperas en entidades, en ONGs que trabajan el tema y decidimos, bueno, ya basta, vamos a brindar acceso porque esto es como que la herramienta esencial de inclusión social de una persona ciega. Sin el bastón no puedes hacer absolutamente nada. Aquí inicia ese proceso de inserción social de la persona con discapacidad visual. Y entonces con la campaña de bastón blanco hacemos la celebración del Día Mundial del Bastón Blanco y allí el empresariado, nuestros colaboradores, familiares, pues tienen la oportunidad de colaborar para la compra de bastones blancos de movilidad para toda la población. En este proceso de rehabilitación me invitan a jugar Big Baseball y el Big Baseball es una modalidad del béisbol que nosotros conocemos, los dominicanos, es parte de nuestra identidad y cuando me vi en el estadio de los Marlins corriendo, sudando, arrastrándome por el piso detrás de una pelota que emite un sonido, bateando, pues me volví loca. Estaba completamente eufórica. ahí habían cerca de 80 personas jugando, 40 voluntarios sin discapacidad y 40 personas ciegas y estaba cubriendo la NBC en aquel momento y entonces dicen queremos entrevistar a la dominicanita porque estaba brincando por todo el estadio. entonces ese día en mi mente se quedó algo. Yo dije si se han inventado una manera de que una persona ciega pueda jugar béisbol con plena normalidad con todas sus destrezas puestas allí en el campo como cualquier otro atleta entonces no hay nada que yo no vaya a lograr. Cuéntame cómo se juega el Big Baseball. Para mí el Big Baseball es el deporte más inclusivo porque recrea lo que debería ocurrir en la sociedad que cada quien aporte según sus capacidades entonces tienes un pitcher que es vidente que es del mismo equipo de los bateadores a diferencia del béisbol convencional y entonces fíjate que es más difícil tirar bolas buenas que bolas malas porque el pitcher tiene que tener una completa sincronización con cada uno de los swings de los bateadores y conocer el swing de los bateadores es lo que va a ser posible que se conecten las pelotas y se pueda anotar las carreras. La pelota emite un sonido que es lo que le da el nombre al Big Baseball y luego las bases emiten un zumbido distinto a la pelota. Cada uno de los fílders pues tiene la posibilidad de perseguir las pelotas a través del sonido de la misma y resulta ser que tienen una posición ya predeterminada son cinco fílders uno, dos, tres, cuatro, cinco y dos sporters se colocan entre los fílders para decir más o menos quién debería ser el que vaya por la pelota. ¡Vamos! Traer esa variación del béisbol debe haber encontrado algunos tropiezos también al principio gente que dijera eso no es pelota así no se juega y otros que pensaron que era un deporte menor subestimaron el asunto. ¿Cómo han logrado ganar un espacio un terreno propiamente dicho en este caso? Al principio se me hacía más difícil pues canalizar que se entendiera ese impacto las personas con discapacidad siguen siendo como una población que la gente lo entiende como algo aparte no como algo integral como que formamos parte de la ciudadanía y somos ciudadanos con derechos y entonces cuando desarrollamos proyectos buscamos amparar esos derechos y no estamos pidiendo privilegios estamos pidiendo igualdad de oportunidades. Bueno, yo decidí apoyar al equipo un día así de repente Francina fue a buscar apoyo para que le ayudaran a traducir a un entrenador que vino a ayudar con los muchachos del inglés al español entonces como yo sabía el idioma decidí acompañarle y cuando vine quedé enganchada inmediatamente porque vi que eran personas discapacitadas visualmente pero desarrollaron el sentido del oído de una manera increíble y ya desde ese día todos nos llevamos bien somos un gran equipo. Además del Big Baseball de toda esta campaña del bastón blanco dame más detalles de actividades líneas de trabajo que desarrollan en la fundación. Para mí la tecnología es una plataforma donde todos podemos entrar es absolutamente inclusiva y me encanta poder brindar acceso a esas herramientas a la comunidad con discapacidad entonces en ese sentido pues te puedo mencionar la labor que hemos estado realizando en cuanto a transformación de libros de texto a formato accesible esto lo hacemos a través de un escáner industrial donde colocamos el libro luego de haberle quitado la carátula con una guillotina y entonces en cuestión de segundos dependiendo de la longitud del libro ya lo tenemos en escáner pero luego el computador tiene un software que permite que este escaneo no sea a nivel de imágenes sino de textos y entonces se le coloca puntos de navegación porque en el caso de los niños puede ser más útil para puede ser más útil para accesar a títulos subtítulos y entonces eso hace mucho más fácil el aprendizaje y sí que sabes el poder que te da el acceso a la información y en el desarrollo de cualquier ser humano y también tienen una aplicación para el móvil que han desarrollado sí esto es como parte de la alianza que hicimos con el banco central donde desarrollamos un app para la lectura del billete dominicano entonces cuando una persona tiene el billete de denominación dominicana que es todos son del mismo tamaño de manera táctil es difícil distinguir uno del otro y entonces eso te puede presentar trabas para tener una vida financiera saludable y en tu qué hacer diario entonces con un smartphone puedes descargar esta aplicación desde App Store y Google Play y entonces inmediatamente colocas el billete frente a la cámara del smartphone la aplicación te empieza a cantar los billetes como si fuera la lotería 200 pesos 50 pesos 100 pesos y y se hace muy fácil poder conocer los billetes que tienes encima también a raíz de otra alianza con la universidad iberoamericana hace poquito pues tuvimos acceso a un app diseñado por estudiantes que se gradúan de ingeniería en TICS y ellos han creado una plataforma que se llama InclusiveNet o más bien INET que significa Red de Inclusión buscamos con esto unir voluntades con necesidades y sistematizar el voluntariado mirando hacia el futuro ¿tú crees que República Dominicana está encaminada a ser un país más inclusivo? ¿cómo lo proyectas en los próximos años? ¿hay la voluntad política social de abrirle un espacio a estas personas? Creo que sí creo que se ha avanzado bastante tengo que ser enfática en lo emergente que son las iniciativas que tengan que ver con los seres humanos entonces a veces tenemos proyectos de políticas públicas que son muy bonitos y tienen mucha incidencia y se invierten cientos de millones de pesos también y entonces dices wow cuando ves lo que se invierte en iniciativas de orden social para las personas con discapacidad y lo comparas dices no es que sí hay un tema de voluntades que todavía hay que mover pero estamos trabajando para eso y te puedo decir que mi equipo y yo no descansaremos hasta que se sigan logrando más espacios de participación estamos comprometidos con la construcción de oportunidades para las personas con discapacidad y de alguna forma cuando hablamos de accesibilidad urbana también espacios de oportunidades para todos y todas porque la hostilidad urbana no solo afecta a las personas con discapacidad afecta al peatón común que es un actor vulnerable en la vía pública y también más a personas envejecientes mujeres embarazadas adultos que andan con niños pequeños así que esto tiene un impacto integral ahora bien cuando yo regrese que será de Francina aspiro siempre a ser más atrevida a intentar cosas nuevas todos los días es algo que me apasiona me emociona y al mismo tiempo pues multiplicar el impacto hemos transformado vidas y cuando puedo decir que transforme una vida eso me hace sentir viva eso me hace sentir que valió la pena que ese día yo no morí sí que vale la pena porque transformar la vida de otros es una labor que no tiene precio todo todo el que haga una labor en ese sentido cualquier aporte que pueda hacer en esa dirección es absolutamente recompensado con mucha felicidad con mucha paz interna y yo me siento cómoda en mi propia piel me siento cómoda con mi condición actual con lo que tengo enfrente en estos momentos y también lo que está por venir es de la vida no ni 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 Gracias por ver el video.